Ay oh, ay oh, ay oh, ay oh, los superhéroes, ay oh, ay oh, ay oh, ay oh, jaykin y el maximal Quiero comprarte una casita pa' que te mudes cuando quieras y vivir la vida entera junto a ti Quiero bajarte una estrellita, por si de mi vida tu te fueras, ella volviera y te trajera junto a mi Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Llenar la casa de todo este amor Y decorar con tu bella sonrisa Ver como mi vida cambia de color Cuando estoy junto a ti Cuando, cuando Me entregarás tu corazón Ay nena dime que tu andeje Ay ya hace rato eres tu ella del hijo Cuando, cuando Podré darte todo este amor Es que yo tengo pues mucho pa' ti Y mi vida vida entera pa' ti Mi nena dejaste amar Que yo te voy a enseñar Que no te miento Mis sentimientos son puros y de verdad Que toda la vida yo quiero besarte Todo tu cuerpecito acariciarte Mantenerte, enamorarte